Mirá, el tema del agua es el siguiente, como está medio colapsado por el hecho de que han hecho varios edificios y eso, y cada edificio tiene cisterna, tienen bomba y bueno, el resto de los vecinos que tenemos casas bajas, lo sufrimos. ¿Quita la presión a ustedes? Quita presión de agua, obviamente. Pero no es de ahora esto, siempre fue así. ¿Qué sucede durante todo el año o tal vez los meses de verano empeoran? No, los meses de verano, generalmente ahora en febrero, podés calcular que en enero, por ejemplo, hay muchos estudiantes, por acá entonces mucha gente se va y ahí se equilibra, pero febrero, por ejemplo, diciembre, marzo, también, es muy complicado, es algo recurrente, digamos. ¿Qué es la falta de servicio o baja presión? Bueno, baja presión. En mi caso particular, es baja presión. No sé si supuestamente habrá algún vecino acá que no tiene agua, pero agua hay, pero en esta hora, por ejemplo, ya baja un montón, ¿viste? Ese es el tema. ¿Cómo hacen ustedes para arreglárselas? No, bueno, ya te digo, nosotros, como con mi señora, no tenemos problema porque el tanque carga a la noche y, bueno, después del resto del día hay baja presión, pero se puede, los servicios y todo se puede hacer perfectamente, ¿viste? Pero se complica, imagínate que, imagino que la presión está a la mitad, más o menos, pero esto es causa de los edificios, sin duda, la gente de los edificios pone cisterna, no las controlan y, bueno, y nosotros tenemos que hacer, o poner cisterna o bancarnos la baja presión, ¿no? Las cañerías no estaban preparadas, ¿usted cree, para tanto volumen de gente? Imagino que no, eso se tenía que haber previsto antes. Bueno, además, ustedes tienen otro tipo de denuncias, por ejemplo, el tema de este árbol. Sí, nosotros, yo particularmente, pedí tres o cuatro veces a Espacios Verdes, primero en la municipalidad, a Espacios Verdes, el tema de estos árboles, que no sé por qué no los cortan más bajitos y los dejan crecer. Fíjate las ramas esas, que ya se han caído varias y, bueno, de casualidad, no le pegó a un chico o a alguna persona, ¿no? Y eso, además, tapa todas las canaletas y todo. Yo no sé, no entiendo por qué, cuál es el motivo por el cual se dejan crecer tan altos.